que acá es la gráfica de esta red otra vez este número que está acá lo vamos a graficar en el primer parteciano todos conocemos el primer parteciano ¿no es así? la X siempre va a ser la parte real ya sabemos cuál es la parte real y el Y va a ser la parte imaginaria como aquí es positivo pues va para arriba si fuese negativo pues iría hacia abajo entonces aquí el 2 en la parte real, aquí está el 2 como el 3 está positivo pues voy hacia arriba ubico el punto y voy desde el 0 hasta el punto que tenga la coordenada y aquí es 2 más 3 ¿cómo era? ¿cómo era? ¿cómo era el plan de ser positivos y negativos? ¿quién es 2? ¿el plano cómo se dedica? abajo, arriba positivos, abajo negativos a la derecha positivos, a la izquierda negativos ¿verdad? ¿verdad que no vicinity? Gracias por ver el video